Hola, soy Bruno Alemañ y esto es PlayFootball, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Maracaná es sinónimo de historia. Muchos de los episodios más importantes de la historia del fútbol mundial se han jugado, han ocurrido precisamente allí, en el templo futbolístico brasileño, uno de los templos futbolísticos de todo el mundo. Allí empezó parte de la gran historia de los mundiales con el Maracanazo en 1950 con Uruguay asaltando Brasil. Seguramente es el partido de más historia, el partido más recordado de todos cuantos se han jugado en Maracaná, pero ha tenido también finales de la Libertadores, por ejemplo la que le ganó Flamengo a Cobreloa en 1981 con Zico en el campo. Recibeó y partió. Tocó en la frente a Adilio. El dominio, la devolución a Zico, ahora va, bateó, gol! Zico! A unos 12 minutos del primer tiempo, la repetición de un lance anterior, él y Adilio sobraron en la frente. La primera no dio, ahora él no perdoó. Tocó en el campo. Era final a ida y vuelta y Flamengo con el gol de Zico consiguió remontar la eliminatoria. Empezó perdiendo en esa final a doble partido contra Cobreloa. También ha tenido grandes momentos para la selección brasileña. Tienen el recuerdo Maracaná, el Maracanazo 1950, pero también lo que ocurrió en la final de la Copa América en 1989. Un gol de cabeza de Romario les daba la final contra Uruguay. Saúde do Marzinho. Bebeto, linda devolución. Lá vem Brasil, Romario na área. Olha o cruzamento para Romario! Brasil! Romario! Brasil, 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 Romario! Aos 4 minutos e 20 minutos do segundo tempo. La Copa América que ganaban aquella Brasil lo escuchabais en la narración de Maciño, pero sobre todo de Bebeto y de Romario en la final contra Uruguay. También en Copa Libertadores veía como pasaba la historia. La Liga de Quito le ganaba en los penaltis a Fluminense 2008. Será el turno de Washington. Si no convierte, Liga campeón de la Libertadores. El arquero no le da referencia. Recién allí, Washington sale de la pelota. Le va a pegar Washington. Que se perdió goles, eh. Atención. A ver, Washington y el héroe se va, Josh. ¡Ahí va, Washington! ¡Ata José Barzo, señoras y señores! ¡Héroe, héroe, liga, liga! ¡Liga campeón de la Copa Libertadores 2008! La Liga de Quito le ganó por penales a Fluminense. Historia, historia, historia en el fútbol mundial. Historia del fútbol mundial, sobre todo lo que pasaría unos seis años después con aquella final entre Alemania y Argentina. Mundial 2014, la final. Ojo, que viene la pelota para Toni Kroos, Toni Kroos que se va por banda izquierda, que bien va el balón, le ha apagado, gol, 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 gol de Goche. ¡Gol! ¡Alemania! En la jugada por banda izquierda, ya ha recuperado Steyger la pelota por banda izquierda. Aparece Schurle, Schurle se va por su banda, no le cierra Zabaleta. Levanta la cabeza, pone la pelota con la pierna izquierda. Aparece Goche para bajarla con calidad dentro del área, para bajarla con el pecho, para tocarla suave, para tocarla bote pronto con pierna derecha. Goche con aquel golazo le daba el Mundial 2014 a Alemania y ponía triste a toda la nación de Argentina, que de alguna manera tendría su revancha en Maracaná en 2021, final de la Copa América con aquel golazo de Di María. La mete de Paul, tira para Di María, a la espalda de Lodi, va Di María habilitado, va Angelito por el primer Angelito, gol, 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 argentino, argentino, Di María viejo nomás, Angelito, Di María, 22 minutos, pase Bárbaro, Di María y adentro, gana Argentina, gana Argentina, gana Argentina, gana nuestra Argentina, gana de Argentina, Argentina viejo nomás, Di María, Argentina, 1, Brasil, 0, Angelito, golazo, Di María, golazo, Ángel viejo nomás, vamos a Argentina todavía. Este es un episodio especial de Play Football sobre la final de la Copa Libertadores, que va a enfrentar a Boca Juniors con Fluminense en Maracaná, y es que es una final que lo tiene todo, todos los ingredientes. Para empezar, se juega, como habéis escuchado, en el Templo del Fútbol Mundial, en Maracaná, sinónimo de historia. Si Maracaná es sinónimo de historia, la Copa Libertadores es sinónimo de pasión. Pocas competiciones de clubes, por no decir ninguna otra, se vive como se vive la Copa Libertadores. Y si le faltara algo, es una final entre argentinos y brasileños. Pocas rivalidades en el mundo del fútbol como esta entre Argentina y Brasil, ya sea a nivel de selecciones sobre todo, pero también a nivel de clubes. Empezamos este episodio especial con mucho análisis de lo que va a ser el Boca Fluminense. Tenemos muchas ganas de la final de la Libertadores Maracaná este sábado, mañana sábado, a partir de las 9 de la noche va a ser sede de la gran final de la Libertadores. Vamos a vivir, además, ese duelo histórico entre equipos argentinos y equipos también brasileños. Va a ser una final entre dos equipos que se han currado, se han luchado, lo de meterse en la finalísima de la Libertadores. Vamos a analizar toda la previa de esta final con dos compañeros, dos amigos del programa. Vamos a ir hasta Argentina y hasta Brasil para vivir estas horas previas a lo que es una gran final, una gran final continental de clubes como es el Boca Fluminense. En Argentina nos escucha ya Rob Aboyan, analista que estuvo con nosotros hablando precisamente de Valentín Barco, hace unas semanas, un jugador que tiene un futuro formidable y que va a ser seguramente una de las atracciones, uno de los principales atractivos de Boca Juniors en la final. Y ya me escucha. Hola Rob, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, como siempre. Un placer, como siempre, gracias a ti por atender la llamada de Playfutbol. Rob, te pregunto lo primero de todo, si en las horas que quedan también se espera un desplazamiento masivo, entiendo que sí, la afición de Boca es una afición súper entregada, muy pasional y supongo que se va a volcar en estar en una final en la que seguramente Boca Juniors, Rob, no esperaba estar. Sí, la gente de Boca ya acá en Argentina se está movilizando, hay gente que ya se encuentra en Río, ya están copando las playas y se espera que más gente vaya a ir para la final. Yo no sé qué tan seguro es, pero se esperaba más o menos un movimiento de 150.000 personas. Bueno, después a que ello suceda es otra cosa, pero sabemos que la importancia que tiene para Boca esta final y bueno, el movimiento Zaneice está, digamos, al tanto y buscará copa arriba. 150.000 personas, qué absoluta locura. Bueno, vamos a ver si se cumple lo primero y sobre todo esperando que no pase nada, que vaya todo, que transcurra todo con normalidad. En Brasil, precisamente, recibiendo seguramente a esos aficionados de Boca, nos escucha Gabriel Correa, director de contenido de Future Football Club y además también gran conocedor tanto del fútbol argentino como del brasileño, además de disfrutar sus vídeos en Twitter, vídeos tácticos súper interesantes. Estuvimos hablando precisamente de Fluminense con él hace unos meses. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Bruno? Un gran placer estar acá una vez más. A Rob también, un gran placer. Vamos a hablar de un gran partido también, porque la historia está por delante de Fluminense con Diniz, con Boca también, pero es una gran historia, con certeza. Que no nos pueden acusar de no ser casi visionarios. Hemos tratado pocos temas en portada de fútbol sudamericano en los últimos meses, pero una portada se la dedicamos a Diniz y a su Fluminense, ahora finalista de esta Libertadores y además Diniz, seleccionador brasileño, y la otra se la dedicamos a Valentín Barco, una de las caras visibles de este Boca Juniors de Almirón. Bueno, como decimos aquí en España, decimos vamos al turrón, que es como decir, vamos al meollo, vamos a lo más importante de cara a la final. Rob, empiezo por ti. Boca además va a ser, a pesar de que juegan Brasil, juegan Maracaná, va a ser el teórico equipo local. ¿Cómo llega Boca? ¿Cómo podemos decir que llega Boca Juniors a esta final? Yo creo que llega bien, desde lo que es la Libertadores, quizá no tuvo tanto poderío ofensivo, pero sí se mostró como un equipo, digamos, duro de entrar. En lo que respecta a la liga local, viene alternando buenas y malas, pero creo que si lo vemos en el mediano plazo de lo que fue desde la semifinal con Palmeiras hasta ahora, creo que han causado su rumbo para mejor. Está bien en la Copa Argentina, viene de ganarle bien a Talleres en aquel partido, así que están causados. Ha ido alternando con el tema de suplentes, pero yo creo que ya para la final los titulares están más que claros. Rob, Boca siempre ha sido un equipo muy emocional, en el que las rachas, las dinámicas han mandado, han tenido mucho que ver. Evidentemente es mucho más fácil ganar en épocas en las que tienes a Riquelme y compañía que el equipo del Virrey, que era una auténtica locura, que era imposible que aquel equipo no ganara varias Libertadores, pero insisto en lo que decía, siempre ha sido un equipo muy emocional, en el que la afición también ha tenido mucho que ver. Y me parece que en ese sentido, aunque sea de aquella manera, aunque sea en tandas de penalti, sin ofrecer demasiado espectáculo, pero el hecho simplemente de ganar, el hecho de recuperar el orgullo de volver a estar en una final de la Libertadores, para Boca es importante y a veces lo táctico en un club como Boca, lo táctico, vamos a decir, que tiene una importancia menor con respecto a lo que sucede en otros clubes. Me da la sensación. Sí, sí, sí. Es que Boca conoce estas instancias, sabe el hecho de jugarlas, no es tampoco una coincidencia en sí, pero me hablabas de Riquelme, hoy Riquelme es el vicepresidente del club, entonces hay como una cierta mística que quizás en Boca se hace sentir más. Quizás después algunos dirán, no, bueno, estas son cosas que van más allá de lo futbolístico y algunos podrán creer o no, pero también es una realidad que creo que Boca tiene cinco tandas de penales seguidas ganando, obviamente gracias a Romero y a los buenos pateadores, pero digamos como que hay como un tema ya quizás extrafutbolístico, anímico, si se quiere, de poder imponerse en ese tipo de situaciones que, bueno, ya tienen los clubes grandes por lo general. Nos vamos hasta Brasil. Gabriel, ¿cómo dirías que llega Fluminense? Fluminense ha ido jugando muy bien en muchos tramos de la temporada, se ha ido dejando puntos en el Brasil Eirao, en la Serie A poco a poco ha ido perdiendo el rumbo, la posibilidad de pelear a tope por el título, pero en la Libertadores sí que ha hecho los deberes, y a pesar de superar a Inter de Porto Alegre en un partido de vuelta que por momentos parecía un baño casi del equipo de Coudet, parecía que Inter se lo iba a llevar casi fácil, tiró de orgullo, tiró también de buena definición, de buena eficacia y consiguió resolver la eliminatoria. No sé si a nivel de juego llega en el mejor momento el equipo de Dinis, pero evidentemente para un club como Flu estar en una final de la Libertadores también tiene que ser un orgullo y tiene que dar muchísima confianza. Sí, y es muy curioso perceber que en este momento al Fluminense y al Dinis le toca el peor momento de la temporada. Le llega con una racha no muy favorable, cuando se piensa en Brasileira o cuando se piensa en Libertadores, no porque se llegó a la final, pero en las semis contra Inter en los dos partidos se ha tenido más chances de perder do que a ganar y creo que ese es un punto que no se habla de tática, de técnica, pero en mental se hablaba mucho acá en Brasil de que Dinis tenía times que jugaban bien, pero no ganaba el fútbol. Y ahora en este momento, en la parte crucial de la temporada, no está viviendo su mejor momento, pero la gana. Entonces creo que también es eso. También creo que el equipo no consigue focar en Brasileira porque se tiene una final muy importante. Ahora estamos hoy hablando y el Fluminense tiene partido contra Bahía que va a casi un tercer time para el partido porque no se consigue pensar en otra cosa. Y el Fluminense ahora se tiene, no sé, no más dudas que certezas para el partido porque se tiene un equipo muy claro, pero creo que Dinis hoy tiene a la prensa porque ellos tienen certeza de lo que va a colocar en campo, creo, es que se van a mantener los cuatro delanteros con Keno, con Arias, con Kennedy y con Kano o se van a meter tres mediocampistas, tres delanteros porque se va a hacer un... Y se tiene un juego donde se va a tener más tensión, es un equipo que defiende bien, tiene cuatro mediocampistas como a Boca cuando juega. Entonces creo que Dinis tiene este dilema porque los mejores partidos en Libertadores se tienen con los cuatro delanteros, pero el equipo sufrió mucho en transiciones, en ataques rápidos de los adversarios con Ener Valencia, por ejemplo, y se tiene el otro lado como Cavani, Merentiel. Entonces creo que se tiene... El gran dilema hoy de Dinis para el partido se va con tres mediocampistas o se va con cuatro delanteros casi porque es un problema de control y si Boca va o no a entregar más el balón para el Fluminense, Bruno. Vamos con los jugadores que consideráis clave de uno y otro lado de cara a la final. Hay viejos conocidos del fútbol español, gente como Cavani, como Marcelo, pero no quiero condicionar. Rob, si te tengo que preguntar por tres jugadores que consideras clave de Boca de cara a la final. Arrancando de atrás para adelante te diría en primer lugar Sergio Romero, chiquito Romero. Creo que ha sido determinante en lo que va la Copa, ya sea con sus atajadas dentro de los 90 minutos. Incluso, bueno, en la tanda de penales ya quedaría, queda expuesto, digamos, en ese sentido, con todo lo que ha aportado. Me parece que también tiene la experiencia de tantos años haber jugado en Europa, de haber jugado en el United, de tener tantos años en selección, de haber disputado instancias, o sea, finales, por decir de una manera, porque jugó la final del mundo en 2014, después tuvo las de Copa América. Yo creo que desde ese aspecto Boca ya arranca con un paso firme, digamos, desde atrás en adelante. Después, ya la defensa está sólida, va a faltar rojo, digamos, por la expulsión, pero, digamos, otro nombre que me gustaría remarcar es Barco. Yo creo que también es el talento del equipo, es el jugador distinto, el que te puede generar algo que quizás no está planeado, no es previsible. El chico tiene gambeta, tiene velocidad, tiene buena visión de juego, distribuye bien, llega al área, puede jugar en distintos sectores del campo, bueno, ya como lo hemos hablado en tantas ocasiones, es un jugador complejísimo. Y arriba, yo me gustaría quedarme con Berentiel, siento que viene en un momento goleador importante, es un jugador muy físico, las corre todas, es un jugador que, más allá de jugar, porque por lo general el delantero tiende a ser, entre comillas, egoísta, porque en definitiva el gol es su vida, digamos, en el sentido de la viven del gol, pero en este caso Berentiel es un jugador que se sacrifica en pos del equipo. Entonces el que es un jugador que marca muchos apoyos, desmarque de apoyo, tiende a ser opción de descarga, es un jugador muy solidario en ese sentido. Y a eso le suma el aporte goleador. Obviamente, quedándome con estos tres, pareciera que estoy dejando a los demás por afuera, no. Takabani, Medina, el doble 5, Paul X, hay jugadores, pero si me tengo que dar con tres, me quedo con esos tres que te mencioné. Totalmente de acuerdo. Futbolistas importantísimos, que lo han sido ya en esta Libertadores, en Romero con esas paradas en los penaltis, Valentín Barco, que en muchos momentos ha sido la magia de Boca, el jugador en el que descansaba, de alguna manera, el equipo muchas veces. Y es verdad que Merentiel solo ha marcado, si no me equivoco, un gol en esta edición de la Libertadores, con Boca, pero llega en buena en racha, porque insisto, en Liga Profesional Argentina lleva 11 goles. Esta temporada son buenos números para el punta uruguayo. Te hago la misma pregunta, Gabriel, tres jugadores que consideres clave de Flu de cara a la final. Es muy complicado, porque tiene muchísimos jugadores que pueden ser importantes, pero creo que en la defensa se tiene Marcelo, y creo que Marcelo, más que solo por el fútbol, pero también por la experiencia en gran partidos. Porque ese equipo es un equipo que tiene, ok, Felipe Melo, se tiene Fabio, que son jugadores más experientes, pero Samuel Javier, Nino, que se va a selección también, y en muchos momentos puede ser importante, porque cuando Dini se coloca a André como defensa a su lado, Nino es casi que el único defensor para los delanteros adversarios. Se tiene a Marcelo como un hombre de mucha experiencia, y que creo, a mí, es el jugador que puede ser muy importante en todas las zonas del campo, como fue contra Inter, en Berarrío, en partido de vuelta, porque se estaba en todas las zonas, se estaba en medio, se estaba en lado, se estaba como un punta, y creo que el Marcelo se tiene clave como primer jugador. El medio campo, creo que podría escolher a Arias, pero creo que André es fundamental, fundamental, es un tipazo, es un jugador que tiene, además de tener 21 para 22 años, es muy experiente, muy inteligente para las decisiones, es un tipo que va a controlar el partido, y que creo que será muy importante para evitar el ritmo del juego, porque no va a ser un juego simple, se va a hacer un partido tenso, donde se puede, si se rompase, el equipo puede tener problemas con las decisiones, y en la delantera, no podría dejar de fuera Germán Cano, que en la eliminatoria de la semi, se está haciendo goles en todos los partidos de mata-mata, de libertadores, y contra Inter principalmente, más que Olimpia, fue importante, porque es un jugador que no necesita de tantas chances, y es el artillerio, uno de los goleadores de la temporada, para el mundo, y creo que no necesita de muchas oportunidades para marcar, por eso creo que Marcelo, André y Cano, sean los más determinantes para el Fluminense en este partido, acá podría decir que no, podría hablar de Ganso, que no está en su mejor momento, Arias, pero creo que Cano, André y Marcelo, son los más determinantes. Pues queda claro, Marcelo, André para el centro del campo, y Cano casi uno por línea, ha citado Gabriel, y bueno, somos, nos encanta meternos en la táctica, hablar un poquito de fútbol propiamente, y de claves tácticas, no sé, cómo veis las claves, de cara a la final, qué pensáis, empiezo por ti Rob, cuáles son tus claves, qué consideras más importante, de cara a esta final de este sábado. Para mí, de entrada, yo creo que lo que planteaba Gabriel, Fluminense va a buscar, digamos, jugar desde la posición de la pelota, me parece que Boca, por más que intente imponerse desde el juego, yo creo que, en términos de, desde una estructura, me parece que Fluminense, con sus juegos funcionales, va a intentar imponerse, va a tratar de dominarlo quizá con la pelota, y me parece que la clave, en la forma de jugar de Boca, yo creo que tiene que ir a buscar, desde la intensidad, incomodar en esa posición a Fluminense, y hacerlo jugar sin pelota. Me parece que ahí va a estar la clave, con un marcaje intenso, quizás en un bloque medio, o sea, en un 4-4-2, bien cerradito, cuando pisan la zona, más en esa edad que funcionan, que suelen atacar con mucha gente, y en un espacio casi reducido, que les permite como una presión tras partida rápida, me parece que en ese aspecto, va a estar la clave, al menos para Boca, robar en esos aspectos, en esos pequeños espacios, y ampliar la cancha, para después buscar los espacios, porque si Fluminense, con el buen juego que tiene, con sus buenos jugadores, que tiene buen pie, y además la efectividad de Cano, sabemos que si ellos tienen la posibilidad, de llegar al área rival, hay peligro, no por una cuestión de la falencia de Boca, en términos defensivos, que están bastante sólidos, sino por la capacidad de gol que tienen, entonces, para mí, va a intentar buscar eso Boca, quizás, buscar el robo de la pelota, y atacar automáticamente, me parece que va a ir por ese lado, incluso, como un detalle aparte, Boca jugó contra Palmeiras, Nacional, y un Racing un poco mixto, se podría decir, porque por lo general, Gago buscaba un juego más posicional, digamos, de buena distribución, pero en definitiva, el partido con Racing, fue como medio, entrecortado, entonces, me parece que va a ser, algo distinto, a lo que venía encontrándose Boca, en su camino, a la final, porque, le va a tocar a Fluminense, que es, es un equipo que, que busca hacer la diferencia, desde la posición de la pelota. Gabriel, tus claves, de gala final, coincides con Rob? Sí, sí, me coinciden, porque, creo, hoy, y cuando, cuando estaba viendo, unos partidos de Boca, en esta semana, que Boca, tiene dos claves, que son muy importantes, y que Fluminense, tiene como problema, que son las transiciones, Boca es buenísimo, y se tiene Menentiel, y Cavani, con el lanzador, que es Valentín Barco, y se tiene la pelota parada, donde, el Fluminense, ha sufrido mucho, mismo que, hace goles también, en pelota parada, se sufre muchos goles, en pelota parada, creo que, la clave, a mí, para Fluminense, en este partido, más do que, tener más jugadores, en el sector, sumar a muchos jugadores, en el sector, de la pelota, creo que sea, el equilibrio, que va a hacer Diniz, para cuando, perder la pelota, porque, en muchos partidos, recientes, ha sufrido, mucho, cuando pierde la pelota, entonces, creo que, la clave, para el Fluminense, es cómo vas, a presionar, pospérdida, porque, se tiene un equipo, muy técnico, se tiene un equipo, que, se conoce, y, de uno, dos, tres toques, para, llegar, al meta, al rival, y, creo que, es muy importante, claro, va, en un partido, muy mental, pero, tácticamente, no, no descartaría, algo, que Diniz, ha, ha hecho, contra, contra, Olympia, porque, también, creo que Boca, se va a defender, de un bloque, medio, no como Olympia, que, metió, un 5-4-1, casi, en la defensa, pero, no descartaría, a Fluminense, tendo, teniendo, dos jugadores, más abiertos, como Keno, por el lado izquierdo, como Arias, por el lado derecho, y, sí, se tiene la circulación, en medio, pero, teniendo, dos jugadores, para tentar, abrir un poco, más el campo, para tener, el campo, más ancho, porque, fue un problema, en partidos, recientes, como, como lidaba, con las transiciones, entonces, creo que, clave, clave, más do que, jugadores, en superioridad numérica, en el sector, de la pelota, creo que, es el equilibrio, para la recuperación, pospérdida, creo que, va a ser fundamental, para el Flux, no sufrir tanto, como algo que sufrió, contra Inter, que fue las transiciones. Lujazo, para Play Football, contar con, Gabriel Correa, y con Rob Aboyan, para, este análisis, esta previa, que hemos hecho, este episodio, especial, aunque estemos, a muchos kilómetros, aunque tengamos, que cruzar, todo el charco, y aunque lo vayamos, a vivir por la tele, por el ordenador, a miles de kilómetros, pero nos encanta, la pasión, del fútbol, en Sudamérica, siguen saliendo, los mejores talentos, del mundo, prácticamente, podemos decir, entre Argentina, y Brasil, así que, es un duelazo, y lo queríamos analizar, a fondo, aquí en Play Football, necesito un lujo, Rob, muchísimas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Gracias Bruno, gracias Gabriel, un saludo para todos. Y lo mismo, Gabriel, lujazo, un abrazo, y hablamos pronto, hasta la próxima. Un abrazo Bruno, un abrazo Rob, un gran placer, y hasta la próxima. La historia, la de Maracaná, la pasión, la de la Copa Libertadores, y la rivalidad, la de los clubes argentinos, y brasileños, todo en uno, en el mix, que va a ser esa, el gran final de la Libertadores, que os vamos a contar, en Carrusel, evidentemente, punto fuerte, ese Real Sociedad Barça, a esa misma hora, pero iremos contando, todo lo que vaya ocurriendo, en este caso, en Maracaná, en ese Boca Juniors, Fluminense. Nosotros nos vamos, más Play Football, este próximo lunes, con toda la previa, de la jornada de Champions, y mucho más. Hasta entonces, sed felices, adiós. Gracias.